Noche de paz Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de amor Todo duerme en el redor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor